Hola mis girasoles, hola mis girasoles, mis florecitos, florecitos del no Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, mi canal, mi canal Y a otro video de ASMR en español, en español Si señores, en español estáis, en español, en español Porque les tenía on your nose, on your nose, moremos un momento por este labial Que se ve divino, divino, divino ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace rato, 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 no nos veíamos Hace mucho, 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 no nos veíamos por acá en español, español, español Español, 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 español ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí vienen que por fin es de Pechito, este Pechito, este Pechito, este Pechito Por fin es de Pechito, esta vacación, esta vacación, no, esta vacación Si sos de Colombia, entonces te usan a veces porque estoy diciendo por favor, por favor Estamos por fin en vacaciones Este es el primer video, este es el primer video con el nuevo micrófono, con el nuevo micrófono, con el nuevo micrófono Así es, así como tres, cuatro videos atrás Les revelé en inglés en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés En inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés Que me había comprado un micrófono para que me escuchen mucho de nuevo Porque hace medio sonidos sonidos Entonces pues ya tenemos mi crómona nuevo Gracias a ustedes, gracias al apoyo No olvides suscribirte a lo que gusta Tengo videos personalizados VIDEOS PERSONALIZADOS Seria un regalo perfecto para navidad Y pues con los videos personalizados En lo grabado pues Comprale cosilla al canal Con eso Que tenemos el micrón primero Entonces hoy los videos Vamos a todo Aquí y allá Y allá Y allá y cerca Y lejos Y cerca Y lejos Ush 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 Pues es con nuestro micrón Nuestro no Nuestro no A ver, a ver, espera, 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 te puedo hacer así Te puedo tocar, te puedo tocar, lo siento, lo siento, lo siento Necesito tu permiso, necesito tu permiso Ok, ok, gracias, gracias Toc, 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 tuc, 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 tuc Te gelas, como polipoooo, como polipoooo, pero, como polipo Mira, 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 esta la cara, esta la cara, vine Melbourne La cara, vine Germany Venуска 커피 Tienes que cerrarla y aplicarla a tu cultura Te la vas a tu cultura Tienes que cerrarla y aplicarla a tu cultura haz así así yo te la amplio así no no es la cara este es el labial este es el labial no, es que no me creen ahora sí ya veré ahora el diario haz así haz así perfecto 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 sigue sigue que no me querías hacer caso que no me querías hacer caso yo te dije que si pintaba yo te dije que si pintaba yo te dije que si pintaba que si pintaba chutele chutele me am Wass son ahora ya suena mañana son bach y viene adentro con un papel un papel y este papel dice la marca dice 30 30 tú estás para avisar que yo creo que si nos hacemos 30 pero yo, yo para siempre peco puc Toc, 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 toc Me sentí la roja, no me has tenido la cámara con las dientes Ok, bien, bien, bien Todas que andaba con este cepillo No me sé qué cariño me dice, te he dicho, te he dicho Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo Pero es que no sé cómo hacerlo, tú sabes qué Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar Así es, que no tengo un poco, ¿viste? Es que no, voy a decir que no va a peinar Pero no, la roja, la roja, ah bueno, la roja es perfecto, no te la cedas, la cedas O las pistas, que es el de, que quieras, que quieras, que quieras, que quieras, que te peines mucho, ¿viste? Ah, dañamos la roja, amor, dañamos la roja Bueno, listo, 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 mira, mira, mira Trae esta, no enfoca, no enfoca, no enfoca, porque mi celular no enfoca, por favor Es porque tú no pides tantos videos personalizados como deberías Porque si tienes más, pues tendrías un sencillo de mirar, no enfoca Bueno, bueno, esto es una roja, vamos a bailar desde por acá Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos A ver, ah Este, eh, 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 eh La pestaña La pestaña Y las cejas Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ahí, 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 ahí Yo no voy a hacer las cejas Entonces no me busquen No me busquen Así Perfecto, 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 muy bien Fíjalo, pero así Tú puedes hacer así Es un talento oculto No sé para qué me sirve mejor Pero es un talento oculto Me gusta hacer así Y suena harto Pero me suelen conocer Porque voy muy rápido Sino que cuando Así suena este Es duro O sea, hacer así Chutas la vez como así De pronto con uno así Tic, 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 tic Tic, 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 tic Me canso, me canso Me canso, me canso, me canso Me canso Me canso Me canso Así así Bueno, de pronto lo que tuve era el ejercicio Ejercicio de los dedos Justo hice este video más loco Pues a mi mamá, mi papá, mi papá, mi papi, mi papi La verdad es que yo les pregunto mucho No preparar la grabación de amor, preparar la grabación de lo peor del mundo Acá va a ser mucha, mucha, pero ya, ya, ya Acá lo único que es, mucha, mucha Ahorita deberían estar escuchando, solo como la chubisita que está escuchando Pero si tu supieras, si tu supieras, si tu supieras, que ahora son Que ahora son Dirías, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Espero que estés pasando unas bonitas novenas, novenas, novenas Porque este día se va a subir, se va a subir, se va a subir, yo creo que para mañana Casi navidad, casi navidad Entonces te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Si no nos vemos más, si no nos vemos más Una feliz, una feliz, una feliz, una feliz, una feliz, una feliz navidad Y un próspero año nuevo Aunque de aquí va a estar año nuevo Pues si nos vemos otra vez De aquí año nuevo nos vemos otra vez Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos otra vez Por si acá, por si acá Por si acá, por si acá Por si acá Aquí se me dañó una uña Dos amores Los amor los amor, los amor, los amor Gracias, 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 gracias.